Música Hola, los saludos del Museo Departamental de Ciencias Naturales Federico Carlos Leman. Un lugar recomendadísimo para visitar con la familia en la capital Vallecaucana. Síganme. Música La función de este museo es mostrar la fauna y la flora de nuestra región e incentivar a la conservación de nuestros recursos naturales. El museo está abierto al público de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada al museo para niños tiene un costo de $3,400 y para adultos tiene un costo de $5,500. El museo está ubicado entre la avenida Roosevelt y la calle Quinta. Cerca está la estación del mío, Manzana del Saber. Música Si te gusta la naturaleza, este es un parche muy bacano para que vengas con tus familiares, tus amigos o tu pareja para que conozcas un poco más de la riqueza del Valle del Cauca. Música Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Gobernación del Valle del Cauca. Música